¿Juráis decir la verdad sobre lo que se os preguntará en lo referente a materia de fe y que vos conocéis? Sobre mi padre, sobre mi madre, sobre todo lo que he hecho desde que llegué a Francia, juraré sin problema. Pero de las revelaciones que Dios me hizo, yo no lo diré, ni lo he revelado a nadie, sino sólo a Carlos, mi rey. Estamos hablando del personaje más documentado de la Edad Media. Yo no tengo miedo, nací para esto. Yo no tengo miedo, nací para esto.